Música Bueno, vamos a comenzar un nuevo capítulo, un nuevo directo Así que vamos a continuar por donde nos dejamos ayer y a ver que nos depara Continuamos Se toma su tiempo en cargar, eh 5 de noviembre de 2038 ¿Será Connor? Sí Creo que es el único que lleva una moneda Los androides no están permitidos Me pegarán, ¿no? Escanea las caras ¿Tendría que acercarme más? ¿Has visto cómo va a mirar el tendero? Peterson Jimmy Ay, mía, te dice también si tiene antecedentes penales o no Antecedentes penales, ¿no? Yo creía que no les dejaba entrar Va a ser ese, ¿no? Conducción bajo los efectos del alcohol En paro Ah, esto es para lo que decía, lo de los coches, ¿no? Que según los antecedentes que tuvieran En paro Decidía luego a quién atropellar Ah, esto ya lo ha hecho De encima Que si es que no se te ve la caja vuelta Violencia doméstica Ahí está te va a costar, ¿no? Sí, ya tenés que mirarlo A ver No Ah, mira, sí Ese es Pero bueno, vamos a que estamos Ya que estamos a seguir esperando el resto Mira, venta de narcóticos Mira cómo me miran Hay mucha gente aquí en paro en el bar, ¿eh? Espírate Que sí Al menos a un... Algo sí podía acceder aquí Al espejo Por aquí A ver si puedo entrar al baño de chicas No, al baño de chicas no puedo La escobilla, lo que yo quería Mira, 31% de desempleados Cuando... ¿Cómo? No sé ¿Cuándo parará esto? Algo así Ah, sí, van ahí ¿El qué? Lo mismo En la pared Ah Teniente Anderson Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlife Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba Que quizá estuviera tomando algo por la zona He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde Un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife Según el protocolo de la empresa Un androide especializado debe colaborar en la investigación No necesito que me ayuden Y menos un pringado de plástico como tú Así que robotito, vete a tomar por saco de aquí Uff, comprensivo Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides Pero yo me siento comodísimo Ahora aparta antes de que te plaste como una de las... Ey, Netflix Dice, mata, mata Oiga Debería dejar de beber y venir conmigo Nos facilitaría las cosas a vos Invita a la otra copa ¿Sabe qué? Netflix querría que él tirara la copa seguro para provocar pelea Camarero Ponga otra de lo mismo Dice Netflix Muertos todos los humanos Pero vamos a ser un poco pacíficos Que si no, no me va a durar nada la historia Que si se me mueren los androides Me quedo sin historia ¿Has dicho homicidio? Tú me esperas aquí No, tan vale Es emblemático Mira, he subido la afinidad Que es Brian, de padre de familia Ah, puede ser Sería tremendo prioridad Y dice que lo siga Pues alguien voltea el coche Total, ¿qué van a hacer? Matarme No puedo confirmar nada ¿Qué sistema operativo tendrán los androides? ¿IOS? El RK800 Pero eso es el modelo de... Supongo Y es gracioso, el cordón es digital, ¿no? Los androides no pueden pasar de aquí ¿Y el qué es? Esto viene conmigo ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones Desobedece, mata No hables, no toques nada Y no te pongas en medio, ¿vale? Vale Buenas, Hank Empezábamos a pensar que no aparecerías Sí, ese era el plan hasta que me he encontrado este capullo Oye Te has agenciado un androide, ¿eh? ¡Oh, me parto! Anda, dime qué ha pasado R1 para que verás Casero, el inquilino llevaba meses sin pagar el... ¿Puedes seguir analizando caras y cosas o qué? No, no, no Creo que no No sale esta vez el iconito Kylen se pasó para ver qué ocurría Y fue cuando encontró el cuerpo La trita de quieta Está en el caso con este ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Hay mal ahí Mira, ya veo cositas aquí La peor con las ventanas cerradas La víctima era Carlos Ortiz No sé por qué esto me ha recordado Al pareje que tuvo toda la policía Y al otro Yo creo que tú tendrás que Yo creo que luego tú tendrás que Seguir, o ir en contra de cara O del otro o algo así Puede ser porque él es un investigador Ponía uno de diez Tampoco había que ir corriendo Sí, sí, la he visto entrar Se podía esperar a mañana Qué hombre, chupa todo lo que pilla Mmm Un caldo, sangre, lo que yo quería Sabremos más cuando llegue el forense Hay un cuchillo de cocina aquí El arma del crimen, supongo Señales de allanamiento Seguro que chupa el cuchillo también No, tiene que girarlo La puerta delantera estaba trancada por dentro Y las ventanas Vamos a ver qué más hay Ahí al fondo Por aquí no hay nada Bueno, pues quizás Se va a acercar por su paseada Por detrás ¿Qué sabemos de su androide? No mucho Los vecinos dicen que tenía uno Pero ya no estaba aquí Un club de tristis Esto luego lo censuramos Estás en tu casa Estoy fuera Si me necesito Si estás Ahí he visto ya Antes, atrás Eso Más sangre Mira, todavía hay más sangre Todavía Yo creo que la han asesinado ¿No? Porque no creo Que se haya suicidado Luego se haya paseado por la casa La sangre La sangre ponía eso Ponía más de 19 días Indicios de lucha Vale ¿Qué más tenemos? Mira, ahí hay más cosas Ah, mira Otro de estos eróticos Confirmado El seso con androides Es mejor Nos sentimos, chicas El plástico es imbatible Y nuestra encuesta Ya tiene un resultado Y es oficial El 68% de los hombres Prefieren el seso Con androides Antes que con mujeres Además El 52% De ellos Dice que ha probado La experiencia Al menos una vez Todo un récord Siguiente ¿Estás piándoles a androides? Oye, pero la verdad es que sí Puede ser cualquier cosa Lo que te hagan ¿Quieres que vaya al club de Strixis, no? Ya iremos Ya iremos ¿Qué se supone que tengo que mirar aquí? Está sucio Uy, y una foto Mira, el cuchillo que falta Hasta la sala de aquí Pero, ¿qué hay aquí? ¿Qué me dejo? Dice no ahora Ahora es que me lo va a impedir el juego Si no, ahí vamos Mira, ¿han podido entrar por aquí? Quizá Fíjate Está roto Y la ventana está abierta por aquí Mira ahí Eso está hecho, teniente Robo y agresión con agravantes Y la otra está por aquí Y la otra está por aquí ¿No? Sí Empate o lento Rastro de Sirium Pues veamos A ver qué pasó Estaban aquí El divergente El divergente cogió un cuchillo Ay, mira Le pegó en el brazo Yo que emocionante No voy No, la cosa se pone interesante al final Ya hemos revisado 8 de 10 pruebas Mira, queda al fondo Que hay unas botellas Y en la pared Ya has tomado las muestras Ah, pero esa es la revista Ah, no era la pared Es una puerta Y ahora rumbo al cruz de striptease No, no creo que pueda No sé qué tengo que hacer Se pone que muevo a la R Ah, mira aquí Ah, las huellas Hace menos de 60 minutos La puerta estaba cerrada por dentro El asesino iría por aquí No hay huellas de pisadas Aparte de las de la gente Conos del número 44 Esto pasó hace semanas Se borrarían las pisadas No En este tipo de suelo Se apreciaría Nadie ha pasado por aquí En mucho tiempo Entonces, ¿alguien del cuerpo? ¿Del asesino? El divergente no escapó Son huellas de ahora De la gente que estaban por ahí Pisándonos Pero han dicho que el divergente No escapó Vale, me quedan Todavía las pruebas Y no se ve nada, ¿no? La revista Uf, qué oscuro se ve esta parte Mira, aquí hay más cosas La bañera Escritura accesiva En este juego por ahora Los baños son un poco sucios Ofrenda religiosa ¿Nueve? Sí Pues... En el baño no hay nada más, ¿no? A mí no tomo loco la cámara No te veo mucho caso tampoco De las señales abiertas No tiene que ver No querrá verse No querrá verse Y aquí pensaba que habría algo Pero no... Pero no Quizá la última prueba está en el cuerpo No sé, no sé Está de camino No tardará mucho Así ya no puedo mirarlo Aquí de principio no se ve nada Mira, el cuerpo y la pared Quizá la pared lo que tengo que mirar antes Vamos, daos prisa No queremos estar toda la noche Mira, fuente de ciberlifesans No te preocupes Nadie quiere quedarse ni un minuto más Hay mal ahí Pero esa no es la pista que tenía que revisar Así que algo... Algo nos dejamos Había algo raro en el baño Has achado... Netflix, manifiestate ¿Te has visto algo? No, no puedo salir Pero lo único... Pero acercar a los objetos y eso No te fíes a lo amarillito Y si me he visto el juego entero Eso no vale Pero tienes que esperarte para verlo con nosotros Es que solo me queda acercarme al cuerpo Porque la revista no... Yo creo que puedo leerla todas las veces que quiera ¿Y quizá se te escapó algo? No tiene pinta Y lo otro que puedo observar son las tazas O por la ventana Porque estamos buscando la escuela Dice que como tenga que esperar a la gente para hacer las cosas No hago nunca nada Ya está, no me quiere esperar ¿Esa no la viste entonces? Sí ¿Qué era eso? ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Esos palos? Eso no es nada Está iluminado pero no es nada Tiene que ser una prueba ¿Cómo no? Ha tenido que ser una prueba Pero no puedo examinarlo Yo examiné la pared que estaba manchada de rojo Ah, vale, vale Pues nada ¿Ya se ha mirado el cuerpo? Hay que ver Que no va Y sin hacer spoiler ¿Qué te ha parecido? A mí por ahora me va gustando el juego Pues tiene la play Así que puedes jugarlo cuando quieras Si te compras el juego, claro Mira Aquí hay algo En donde las botellas La víctima cayó Buenas, Cristian Hola Muchísimas gracias por el juego, Cristian Mira, aquí estaban luchando Vinieron de la cocina Se cayó Se quedó para atrás Se supone que ahí ya le hizo Y lo mató Así que a ver si puedo mirar lo de Lo apuñalaron Hasta 28 veces Ah, y con saña Y si voy a comprar la switch Para el Pokémon de 2p y 4p Oh Si tú tenías la play 4, ¿no? Dice Cristian que me perdió Pues no mucho Hemos empezado con Connor Sigue en un bar Buscando al comisario A un teniente Creo que era un teniente Teniente O teniente Ese que está ahí Sí Eh, sí Este que está aquí ¿Ya hemos conseguido las 10 pruebas? ¿O que no? ¿Eso no era? No Yo creo que... Que algo me he tenido que dejar No sé qué es Pero... Y... Creo que ya sé lo que pasó ¿Y eso ya me estoy investigando? Suéltalo Te escucho Todo empezó En la cocina En la cocina Tío, que ahora te vamos a preguntar ¿Qué es que atender? Hay señales evidentes de lucha La cuestión es Saber qué sucedió de verdad Creo que la víctima atacó al androide Con el bate, ¿no? Con el bate Y luego el androide se defendió con el cuchillo El androide apuñaló a la víctima, ¿no? El androide apuñaló a la víctima Ah, lo de la silla Ah, no, no Hizo así ¿Y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... El salón La sala de esta Hacia el salón Y pone... Y luego dice salón Pero bueno Toma, raja Y ya está Y él trató de escapar del androide Sí, tiene sentido El androide mató a la víctima Con el cuchillo Con el cuchillo Está bien Ah, no No saña Pero no nos explica Dónde fue el androide El bate le causó algunos daños Y perdió Sirium ¿Qué perdió? ¿Qué? Sirium Lo que llaman sangre azul Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible ¿Pero nosotras habíamos visto lo de Sirium, no? Sí, él había encontrado algo Que tú puedes ver ¿A que sí? Correcto Ya Mira, ya le caigo mejor al señor este Vamos a ver Por curiosidad La tabla de flujo Velo del bar Mira, emite la otra copa Podría haber hecho también otras decisiones ahí Oh, eso es La cena del crimen Que nos ha faltado esa Esa parte que nos lleva a otra Ah, que es la... No, vamos bien, vamos bien Sí, podemos al menos derivar el... Vamos a completarlo mucho más Si hubiéramos hecho otra cosa Quizás hubiera quedado más abajo Bueno, mira Me gusta, me gusta Renudamos Genial Ah, vale Ah, la sangre azul Vale, mira Por aquí Quizás por el baño también ella Va desde aquí No puedes dejarlo pulsado, ¿no? No, mientras ando no Mira Mira, hay dos El de la cocina Que es donde vino Así que se supongo que es el de aquí El del baño, ¿no? Sí Vale Mira, en la pared Lo que yo intenté Analiza eso Una escalera Ah, por ahí Por arriba, ¿no? Sí Las pistas llevan al desván Así que puede seguir ahí, ¿no? Eso debe abrir Es un palo No, son tres ¿Y ahora qué? Mira los objetivos Busca algo Lo que subirte No, hay una escalera ahí Bueno, ahí hay Esa es la revista Se ve la Pero podría coger una silla, ¿no? Podría coger muchas revistas Mira esa silla, ¿no? Asfalto a escalera Bueno, es una silla ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo Tengo que comprobar algo Cuando lo encuentre yo Ya veremos A ver qué me dice a mí El señor Hank Venga Está ahí seguro, ¿no? Tu primera pelea Y se ha desenchufado Te estaba esperando Chan, chan Connor, chupa algo Que seguro que casi lo encuentra Chupa, chupa Es que el rato que llevamos con Connor No para chupar cosas Chan, chan Espérate algún susto O repullo ¿Inquierda? Va solo, va solo Ahora sí Está mirando ¡Tú chan, chan! Maniquí Pues no es por nada Pero me asustó yo sola ¿En serio? Sí Sabía que iba a salir algo Pero no pude remediarlo Ay, que se me va a ensuciar el traje ¡Androide! Uy, ha cargado de repente ¿La has visto? Sí, claro ¿Quién no? No sé, pregunto Te he visto Ahora sí puede pegar un roculla Estaba en la izquierda Y Connor la ha visto Sí, pero la cámara puede hacer cualquier cosa ahora La cámara no la puedo controlar Solo puedo darle hacia delante Ahora, cuidado Tú cierra un ojo Y si da menos susto Ahora debería aparecer en cualquier momento Oh, es un negro Divergente localizado Divergente Solo me estaba defendiendo Me iba a matar Sí, ¿no? Pero te han pasado las puñaladas, ¿no? Mira, Nefri Lo vamos a matarlo por ti No te preocupes ¿Me lo matas tú? Si me dejan, sí ¿Se puede saber qué coño pasa ahí? Porque me cae mal ¿Quién? El divergente Pero si le ha pedido el otro Que le ha pedido la droide Está aquí, teniente Bueno, pero le ha dado ahí con saña luego No me jodas Chris, ven Venid aquí, echando leches Ah, no puedes elegir nada De no decidirlo, ¿no? De prisa Quizá ahora O salte ahora No sé O quizá sea cosa de la historia No puedas Divergente organizando trofeo Supongo que la otra ruta Es que no encontremos al divergente Divergente Ajá ¿Tiempo? Sí Sí 28 minutos Pues entonces Esto sería ya el tercer capítulo para YouTube Así que hacemos un corte aquí Pero los que estamos en directo Continuamos hacia adelante En el siguiente capítulo Hasta luego Pues bueno Siguiente Cinco Era bienvenido en 2038 Oh, bien La parte de la niña Mira, la hora No sé si es importante o no Pero Eh Eh Hola, Dani Hola Bienvenido Creo que eres nuevo por aquí Dice ¿Qué piensas de las nuevas políticas de YouTube? Pues Teniendo en cuenta De que no Estoy realmente en YouTube Subiendo vídeos Desde hace un año Pues Ni idea Ni idea Ya está la cena Sí Yo creo que sí Porque Luego se me hace un poco pesado A la hora de renderizar No tengo un buen PC Entonces Se me queda bastante tiempo renderizando Aunque luego me descargo el vídeo de aquí Y lo que hago realmente es poquito Sirve la comida Ponía Ir al fondo Puedo interactuar con algo Dice ¿Pero no era el tío ese al que ha matado al androide? No, no Se parecía, ¿no? Pero El gordillo ese Ah, sí Sí, se parecen Y según creemos Pues eso Son tres personajes Que es Kara, Connor Y Marcus Y en función de lo que pase con ellos Pues las historias de los personajes Pues nos van a ir apareciendo poco a poco Pero por aquí, ¿no? A la luz Mira, hay otro más oculto ¿Qué tenéis que hacer después o no? No sé Mira, ahí está la comida Era que se levanta y hace de la suya No, el padre va a sentarse en la mesa Quiero mi voz, cabrillo A ver si es la sala de la lavadora No, está cerrada también Pues quizás entonces sea luego Como tú dices, ¿no? He hecho lo que he podido Había poca cosa Pues cómprala Mmm, está bien, digo, la niñesa ¿Y los cubiertos? Ah, vale, también Eh... Hermilleta Primero la niña Paradójico Perdí el trabajo por los androides Eh... ¿Iquierda? ¿Iquierda? ¿Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa? ¿Por qué el hombre me puede pegar seguro? ¿Qué hago? Y luego veis quién recoge la jarra, ¿yo? Voy a tiro, un puto androide Mira, ha servido Este coño Mira, siempre están viendo el hockey Pero es que los androides son una puta maravilla No fallan No se cansan No están tristes Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida Y no podría mandar a su androide a trabajar y ya está ¿Cuál es tu puto problema? Métale un putazo al güey No es la vida que soñabas Espera, cuidado, eh A lo mejor crees que es fácil A lo mejor crees Que es culpa mía que vivamos en este puto agujero Y que la puta de tu madre se fuera Ah, pues mira Ya sabemos qué pasó con la madre Deberías dejar de tomar drogas, Todd A veces me das miedo, Todd Ah, y deja a la niña ahí La puta zorra se fue sin decir una palabra Esa puta zorra me dejó por un puto Eso parece No, la cena Papi no Todo es por tu culpa Y la androidea, a ver Y ya Pero, ¿por qué no podemos hacer nada? ¿Tú qué quieres que vuelva aquí? ¿Quién te hará? ¡Vuelve aquí ahora mismo! O sea, el androidea es empático cuando quieres Me he movido, Emma Dice, kill, kill Yo creo que sí Va a ser mi intención desde el primer momento No te muevas O sea, ahora puedes moverte o no moverte Así que Yo que tú me movía y montaba el 2 de mayo Y me lleva la niña Atapa el culo Uy, uy, uy No me deja No es gracioso porque tú estás sin... No, muévete O sea, tienes que moverte Estoy intentando la orden que te han dado en hacerla Romper la orden Sí Ah, venga Qué guay esto Este es tan duro Este caso es el que más mola Venga Ya has roto las órdenes Ahora es más libre Por lo menos en esta orden Ya, ya puedes irte Protege a Alice Of course Pero venga No vayas moviéndote con el Fabio que te mueve Razona con top No, no, no Coja a la niña Aquí queremos muerte ya Venga Ahí, mira Mira, mira Qué bien ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Hay que ir a la habitación del padre por la pistola ¿Me dejarán? Ahí está, la primera Ay, ay, ay Qué presión Mira, mira cómo es mirar el cajón ¡Corre! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Oh, toma! ¡La tenemos! ¡Corre! ¡No, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Venga, venga, venga! Papi Papi, ¿no? ¡Venga, venga, venga! Papi Es por tu bien, Alice ¿Qué haces? ¡Sí, venga! ¡Claro! ¿No, cojones tiene que dejar que le des con el látigo? ¿Qué cojones haces? Baja el arma Y lárgate de aquí ¡Es una orden! ¡No! Quiero que la deje en paz ¿Qué quieres? Soy un androide, te imaginas ¿Cómo que quieres? Tú no quieres cosas ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme? ¿Es eso? Ah ¿Matarás a uno más? ¡Anda! ¡En cada hora de ti! Pues sí, tienes un problema ¿En dónde sabrás qué arreglarlo? ¡Uy! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Uh! ¡Uh! Cuidado con el mando, no te pales porque se tiene que hacer... ¡Cuidado, cara! ¡Ay, que la niña habla! ¡La niña habla! ¡Qué susto! ¡Porque no hable! ¡Toma! ¡Toma! Claro, esto es el Indie que tú estás fácil sería quizá más... ¡Uff! Pero un androide... Lo hubiera tenido un poquito más de fuerza que estaba... ¡No! ¡Me estoy poniendo nerviosa, eh! ¡Vale, Maraday! ¡No les pegue! ¡No te saluda la niña! ¡Venga, niña! ¡Remata tú! ¡No! ¡No te salgo! ¡No te salgo! ¡No te salgo! ¿Qué dice? ¡Ha movido el mando! ¡Deja el empajo! Por favor que pase un algo Que no se me muera cara que me da un algo Oh, le he dado, he disparado Ah, pero era la pistola ¿Algo he hecho? Si Ay, que ha pasado Hombre, la has matado Que tensión Recuerda que hay Luis Y la niña mirando No sé que no sé cuánto Venga Creo que podía haber huido por la ventana Ay, que la música, me cago en la música Ay, abre la puerta, niña ¡El peluche! ¡El peluche! ¡No, el peluche! ¡Que no hay peluche! Pero la niña quiere el peluche ¿Seguro? No sé ¿Tú crees que es la mejor opción de subirme al autobús? Es parte, maestrita Venga, venga, venga El padre está muerto Ya no hay peligro Yo creo que podría haber huido con la niña directamente por la ventana Sin matar al padre Pero como le teníamos ganar al padre Uy, el androide No debería tener que ir a otra parte Sí, debería haberse subido en la parte de atrás Pero ya es humano ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Sí, no ¿No tenía una cosa en la cara? Sí, alguna Ahora ya no la tiene Se regenera Bueno Dice, niña, no me toque, está sudando Y ya no tiene la mancha de sangre ¿Te das cuenta tú también? Bueno, pues espero que la muchacha se pueda tapar la cosita de la frente Este es el momento más épico del juego, seguramente, ¿no? De momento Ahora el padre lo convierte en robot y te persigue Pues hay muchísimos caminos ¿Qué hora disparas dos? Oye, pues hay Yo quiero rejugarlo para ver Mira, mira, mira ¡Hostia, qué será! ¡Qué guay! Esto puede estar bastante Mira, trofeos somos libres ¡Uf! Pero mira que Hay un montón de caminos Mira, 23% finalizado ¡Qué triste! Noche de tormenta Esto lo haremos de nuevo, ¿no? Sí Intentaremos conseguir el platino Habrá que hacer todos los caminos Está guay, está guay